El curso de Artes Plásticas, pienso que es una oportunidad para que tengan vivencias. En gran parte, en un aprendizaje de las técnicas pictóricas, como el óleo, el acrílico, la acuarela. Pero yo creo que lo llevo más allá, sobre todo en la reflexión que se hace a partir de los imaginarios. Y en eso hacemos un trabajo muy fuerte, que es a partir de la memoria. Que son imaginarios que ya van ligados a una historia, a una fuente de ser. En este caso retomamos la fotografía del álbum Familiar, un medio que está en desuso un poco, el álbum fotográfico. Y la idea era volver a rescatar ese álbum de memoria.